Oye tú, ¿vienes por el evento Tehunt? Llegaste al canal indicado Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos Y si necesitas ayuda, únete a nuestro Discord Ahora sí, el tercero Y bueno gente, y estamos aquí como lo que justamente es lo que sería en el juego Tehan Y el día de hoy les vengo a enseñar cómo conseguir el emblema de Bedwars en Roblox En este caso pues justamente este vídeo también lo tuve que haber subido el día de ayer O bueno, hace unas cuantas horitas, como hace 4 horas más o menos Pero me quedé dormido mientras grababa uno de los vídeos justamente de lo que eran del Tehan Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a tener que hacer justamente una vez que entremos al juego del Bedwars Tendremos que presionar el botón de Tehan y tendremos que recolectar un total de 15 huevos, ¿ok? ¿Y cómo recolectamos estos 15 huevos? Simplemente vamos a tener que buscar una partida en la nueva ronda que sería el Tehan Si una vez encuentras una ronda, simplemente lo único que vas a tener que hacer aquí Va a ser buscar los huevos que aparecen por todo el mapa Esto es como una ronda normal de Bedwars Solo que literalmente en versión búsqueda de huevos O sea, es literalmente eso Entonces como les menciono, simplemente van a tener que buscar un total de 15 huevos por el mapa No importa si tu equipo gana o pierde Ya que sí, esta es una competencia de quien tiene más huevos Literalmente Pero bueno, en este caso como les menciono, no importa mucho el tema de quien gana, quien pierde Tú tienes que conseguir los 15 huevos y ya te cuentan Ya una vez que tú consigas esos 15 huevos Te van a dar lo que sería el tema del emblema totalmente gratis Pero bueno, en este caso vemos aquí que ya me dan lo que sería el tema del emblema del Tehan Y así le habremos conseguido totalmente gratis este emblema Pero bueno, ahora sí, nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Chau!